Vamos a hacer una tefilah. Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Todo el material es absolutamente gratis. Gratis, así es. Bendito es el nombre, Caduz, de nuestro logí. Vamos a abrir nuestra Tanaj, amados ajim, amadas ajayot, amados hermanos, amadas hermanas, en el libro de números, en el libro de números, en el capítulo 6. Y vamos a ver ahora lo que es el voto nazir, es decir, el voto nazareo. Y también, si el Eterno lo permite, lo que es la bendición arónica. Entonces, pongan mucha atención, por favor, y después, sáquenle copias a este audio y a este video que después, si el Eterno lo permite, estará en YouTube, para que muchos hermanos puedan saber la grandeza de lo que es la bendición arónica. La grandeza de lo que significa la bendición que Yahweh dio a Moshe, que dijera a Arón, que diéramos todos los levitas. Vamos entonces, nuestro amado Aj, va a empezar a leer, y según sea necesario, yo iré interrumpiendo la lectura, números capítulos 6. ¿Lo tienen todos, amados? Amén. Habló Yahweh a Moshe, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, el hombre o la mujer que se apartare, haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hoyaje, no comerá. Es decir, que todo lo que es el hoyejo de la cascarita de la uva, ni siquiera eso. Ahorita voy a explicar, nuestro amado Aj, va a seguir leyendo, y ahorita voy a administrar para que anotemos todos. Amén. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Subrayen, no pasará navaja sobre su cabeza. Desde luego, la barba, esa sí la tiene que traer, eso ya es una mitzvá. Amén. En Levítico, está el mandamiento, Entonces, se deja crecer el cabello. Ahora, voy a administrar esto, a ver. Dice aquí, en el 2, Habla a los hijos de Israel, y diles, el hombre, o la mujer, que se apartare haciendo voto de nazareo, entonces la mujer puede hacerlo según la Torah, sí, pero vamos a ver que le toca a la mujer, y que no le toca, que le toca al varón, y que no le toca. Amén. Todo el tiempo que se aparte para Yahweh, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran. Subrayen eso. Entonces, no te... Si muere, si alguien empieza... En primer lugar, no se puede hacer voto ahorita, porque al raerse la cabeza una vez después, tenía que ser quemado el cabello. Entonces, solamente cuando estuviera el Bet Hamidash, el templo en Yerushalayim, en Jerusalén. Por lo tanto, ahorita nadie puede hacer voto nazareo. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero yo quiero hacer voto nazareo. Bueno, puede entrar al voto nazareo, pero de aquí hasta que venga Yahshua, no tendrá que tomar vino, no tendrá que tomar sidra, no tendrá que comer uvas, no podrá comer ni siquiera el oyejito de la uva. Si muere su papá, no puede ir para nada. ¿Se podrá hacer? Es una pregunta, lo dejo al aire. ¿Se podrá hacer? Entonces, la cuestión está que muchas personas actualmente hacen cosas y hacen juramentos o compromisos con nuestro Elohim Yahweh y dicen, voy a tener voto nazareato, y sí, yo ya sé que no me puedo rapar hasta que haya el templo. Entonces, para nosotros que somos meshijín, mesiánicos, hasta que venga Yahshua HaMashiach. Porque no vas a ir cuando esté la bestia, ¿verdad? Entonces, hasta que venga Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Bueno, ahora, la situación es esta, muere su papá, se le olvida, se le olvida, porque no nacimos con Torah, como la casa de Judá. Se le olvida, y va a ver, y en ese momento muere. La persona que transgreda ese voto que hizo. Entonces, es muy delicado entrar en eso. Porque a medida que voy ministrando, me voy encontrando con muchos que me dicen, bueno, yo sí quiero entrar, ya le entendí bien, Rue, yo sí quiero entrar, quiero dejarme mi cabello largo, no voy a tomar vino, voy a tomar esto, etcétera, etcétera. Pero, ni siquiera son Kadoshim, ni siquiera son santos, entonces hay que empezar por ser santos. ¿No creen, amados? Entonces, siendo santos, conociendo bien la Torah, etcétera, cumpliendo bien con todo, entonces se podrá hacer un voto nazareo. Pero, con plena conciencia de lo que eso significa, dicen, dice el 7, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran. O sea, cuando mueran a esas personas, porque la congregación de su Elohim tiene sobre, perdón, porque la congregación o la kegila de su Elohim tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será Kadosh para Yahweh. Entonces, hay que empezar por ahí, porque muchos hacen, no somos religiosos, y muchos hacen mandas, amados a Him, y hacen cosas y dicen, me voy a vestir de café durante un mes. ¿Los has visto? ¿Sí los has visto? Me voy a vestir con un atuendo así, durante un mes. Pero, ¿qué chiste tiene eso? Si no se guarda Torah. No tiene ningún, dice en proverbios, que para el Eterno, todos esos sacrificios son abominación. Entonces, de nada sirve hacer cosas religiosas. En este caso, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de la Torah. Son los mandamientos de nuestro Elohim. Ya voy a ver el 9. Si alguno muriere súbitamente a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Vamos a decir que de repente está junto a una persona, le da un infarto a esta persona. Entonces, en ese momento queda impurificado. Si la persona que le dio el infarto, está junto a, es decir, esta persona que está guardando el voto, le dio un infarto a la otra persona, queda impurificado ya. Queda impurificado, entonces tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, si no se saben bien las condiciones, no se puede cumplir el voto nazareo. Ahora, no se puede hacer ahorita voto nazareo, porque vamos a ver que hay que hacer sacrificio. Y no se pueden hacer sacrificios, porque ya lo ministré, que no se puede derramar sangre fuera del templo. Ya lo ministramos, ¿verdad, amados? Entonces, de una u otra forma, conclusión, no se, vamos sacando conclusión, no se puede hacer el voto ahorita. Muchos se dejan su cabello de largo, y se estoy guardando un voto. ¿Cuál voto? Dejarme el cabello largo, ¿dónde está? Es decir, hay voto nazareo, pero implica no tomar vino, y son los primeros borrachos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, no tiene ningún caso, vamos a guardar bien la Torah. Entonces, a ver, lee el 9 otra vez, Aj. Si alguno muriere súbitamente a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. El 10. Y el día octavo, traerá dos tórtolas, o dos palominos, al cohen, a la puerta del Mishkan de reunión. Ahí está el 10. Entonces, en cuanto a los sacrificios, si no se puede hacer eso ahorita, mejor ni meterse. Es un consejo, bien dado. Aleluya. Amén. El 11. Y el cohen ofrecerá el uno en expiación, y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó, a causa de muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Sí, el 12. Y consagrará para Yahweh los días de su Nazariato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su Nazariato. Esta es, pues, la instrucción del Nazariato, el día en que cumpliere el tiempo de su Nazariato, vendrá a la puerta del Mishkan de reunión. Entonces, tiene que ir a la puerta del Betamitash. Tiene que ir por obligación allá. Entonces, a ver, seamos honestos, si alguien empieza a hacer voto en el Nazariato, dice, bueno, ya quiero entregarlo. ¿Podrá ir a Jerusalén? Pero aunque fuera, podría ir a Jerusalén, ahorita no hay templo. ¿Sí me doy a entender? Es que muchos, a ver, muchos están maldiciendo porque hacen cosas, a veces, que no convienen. Muchos han dicho, bueno, yo hago el voto Nazariato, tengo para mi pasaje, puedo ir a Jerusalén, pero no hay templo. No, nada le hace, ahí en el cote, le dejo los cabellos. No, eso no marca la Torah. Es que estamos viendo muchas cosas, amados, entonces yo tengo que irles compartiendo lo que la gente, digo gente, no hermanos, sino gente está haciendo, porque está siendo insensata, no está cumpliendo bien la Torah y se están maldiciendo. Sigue. Y ofrecerá su ofrenda a Yahweh, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Y esas ofrendas se harán en el milenio, eso sí se hará en el milenio, para eso ya estará construido el Betamidash, el templo en Jerusalén. Pero ahorita no hay un cohen que pueda ayudarlo para ofrecer lo que marca aquí la bendita Torah, ni el cordero, entonces, ni la cordera, entonces, ¿a quién, cómo va a hacerle esta persona? Nada más dejar los cabellos ahí, o quemarlos, si empieza a quemar los cabellos ahí, lo primero que lo van a agarrar es los guardias del cótel, y lo van a echar afuera, o a la cárcel directamente, van a pensar que es terrorista, todo esto malentendido ha causado muchos problemas, entonces, hay gente que se deja crecer el cabello, y dice, lo estoy haciendo por la virgencita, de no sé qué, pero nosotros somos mesiánicos, tenemos que entender bien, tal vez tú digas, pero eso yo no lo he pensado, Roe, hacer, no lo he pensado, perfecto, no lo has pensado hacer, pero créeme que muchos que están conectados a Mausajin, han pensado hacer eso, no lo hagan, porque ahorita no hay templo, aleluya, entonces no podemos hacer algo, del cual no vamos a poder, cumplirlo, en plenitud, al 100%, entonces se haría ofrenda de paz, sigue el 15, además, un canastillo de torta sin levadura, de flor de harina, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones, y el Cohen lo ofrecerá delante de Yahweh, y hará su expiación, y su holocausto, ahora, Shaul hizo todo esto, Pablo hizo todo esto, y ya había muerto y resucitado, Yahshua HaMashiach, aleluya, o sea, que él no trasgredió la Torah, inclusive, a ver, quiero hacer un paréntesis aquí, aquí es donde vale la pena detenernos un poquito, porque hay cristianos, que a veces saben más que los mesiánicos de la Torah, aunque ellos no la practican, entonces, hay cristianos que saben, y no estoy justificando el cristianismo, para nada, el día de guardar es el Shabbat, el nombre es Yahweh, Yahshua HaMashiach, hay que guardar las fiestas, la santidad, y entrar al pacto de la circuncisión física, pero estoy diciendo que a veces ellos saben muchas cosas, más que un mesiánico, entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes, que los hijos de las tinieblas, ¿si o no? entonces ellos saben perfectamente, que Shaul no trasgredió la Torah, fíjense, hay textos cristianos, que explican, vuelvo a repetir, no estoy aboliendo el, perdón, no estoy aprobando el cristianismo, no, estoy diciendo que ellos en sus textos de cristianos, dicen, Pablo no violó la ley de Moisés, que tremendo, entonces ellos, ¿cómo es posible que sepan esas cosas si un mesiánico no? o una mesiánica no, pues vamos a estudiar más Torah, Aleluya, entonces sigue, y ofrecerá al carnero en ofrenda de paz a Yahweh, con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá a sí mismo el cohen su ofrenda y sus libaciones, entonces el nazareo raerá a la puerta del mishkan de reunión, su cabeza consagrada, y tomarán los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrán sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz, Aleluya, ahí tienen que ser puestos los cabellos, a ver, todos el 18 amados, Amen, pero ahorita no se puede hacer todo eso, ¿verdad? ¿o se puede? no, no hay templo, no hay templo, el 19, Amen, después tomará el cohen la espaldilla cocida de carnero, una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que ofuere raída su cabeza consagrada, y el cohen me será aquello como ofrenda mesida delante de Yahweh, lo cual será cosa kadosh del cohen, además del pecho mesido, y de la espaldilla separada, después del nazareo, después el nazareo podrá beber vino, esta es la instrucción del nazareo que hiciera el voto de ofrenda a Yahweh, por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieran, según el voto que hiciera, así hará conforme a la instrucción del nazareato. Aleluya, y donde te remite ahí, a Hechos 21, Amen, Hechos 21, verso 23 y 24, ahorita vamos a ir para allá, pero vamos anotando ciertas explicaciones, amados, aquí, el voto de nazir, que es así en hebreo, nazir, vamos a ver varios puntos, amados, quiero que lo anoten, por favor, número uno, alejarse de los placeres materiales, para aumentar espiritualmente, alejarse de los placeres materiales, para crecer espiritualmente, me dicen un hombre en cuanto pueda continuar, ahora, inclusive, a ver, pongan atención aquí, amados, esos placeres materiales, ni siquiera son pecado, porque está hablando, de dejarse crecer el cabello, de no tomar vino, ni comer el hoyejito de la uva, eso es lícito, o sea, eso está permitido, pero aún ni eso, estamos hablando, de que se va, se va a, a quitar el adulterio, no, eso es lógico, no tiene que ser adultero, si queda claro, pero si, se deja el cabello, y anda de payaso ahí, etcétera, y con los ojos lujuriosos, ¿de qué le sirve? De nada, absolutamente de nada, no sirve eso, entonces, seamos reales, porque mucha gente cae en religiosidad, y a veces no sabe ni lo que hace, bueno, ahora, ¿por qué se hace el voto de Nazareo? es para consagrarse, pongan el número dos, consagrarse a Yahweh, y se evitan, las tentaciones, es que ya está consagrado, se va a evitar más todavía, ahora, ponle como número tres, no son, recomendables, es decir, las instrucciones, para cualquier persona, tiene que ser alguien, que esté consagrado, recuerden que ahorita, no se puede hacer, no porque no haya consagrados, sino porque no hay templo, ¿Amén? Ahora, ¿qué está prohibiendo aquí la Torah? Inciso A, abstenerse de ingerir, todo producto proveniente de la vid, abstenerse de ingerir, todo producto proveniente de la vid. Número dos, hay que dejarse crecer el cabello, o inciso B, como quieras, inciso C, ¿puedo? No acercarse a ningún fallecido, no acercarse a ningún fallecido, el plazo mínimo, treinta días, ahora, anoten esto, amados, nos va a servir a todos, esto ya es aparte, pero tiene que ver con el tema, la infidelidad, y el licor, generalmente van unidos, la infidelidad y el licor, generalmente van unidos, tratando varios hermanos, o varios, o sea, creyentes en Yashu HaMashiach, y también varios pacientes, que no creen en Yashu HaMashiach, o no guardan Torah, el licor despierta, ellos dicen, es que el de, fíjense como dicen ellos, los goyim, voy a empezar por los goyim, el licor me despierta, lo que tengo yo dormido, no es más que un demonio, porque se comporta como una persona, más o menos respetable, aunque no estoy diciendo que guarda Torah, o sea, que no es Kadosh, y se despierta lo que tiene dormido, lo que tiene dormido es un demonio, ahí está un demonio, entonces con el licor, se le va a despertar todo tipo de deseo sexual, pasional, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros somos de Yahweh, aleluya, entonces, está prohibido la borrachera en la Torah, está prohibido abusar del licor, nosotros tomamos una copa, y máximo dos copas de un vino muy rebajadito, hasta ahí nada más, no más, sobre todo para los que fueron alcohólicos, no tomar vino, mejor jugo de uva, y se acabó. Aleluya, ahora, porque se despiertan muchas cosas en la persona que no está consagrada, o aquellos que no renunciaron todavía, o que no han roto maldiciones, o inclusive aquellos que pudieran tener un demonio escondido ahí, o la concupiscencia que no pudieron apagar, hay un audio que le titulé, en la página está, gozoypaz.mx, concupiscencia, es lo que antecede al pecado, es la concupiscencia, si no se tiene bien apagada, la persona va a pecar con cualquier cosa. Ahora, anoten esto, amados, guardar la Torah, y no fallar, ahora, muchos dicen, bueno, guardas Torah, pero como que te tienen allá en gozo y paz, muy así, sobre todo porque yo decía antes, hay que cubrirse la cabeza, lo marca la Torah para las mujeres, y para los varones también, no es un mandamiento rabínico, está en la Torah, las casadas no deben de estar exhibiendo su cabello, en la calle, en Facebook, que payasadas son esas, del diablo, y si son esposas de pastores, que ridículo, entonces, tiene que haber consagración, realmente, poner bien los pies sobre la tierra, y saber, que estamos guardando, estamos guardando bien Torah, o le estamos haciendo al payaso, es un circo de payasos, esto, no debe de ser así, debemos de guardar bien, bien la Torah, temer a Yahweh, entonces, guardar la Torah y no fallar, porque el pecado, es otra cosa, entonces, ahora, te podrán decir a ti, bueno, es que en gozo y paz, te prohíben esto, te prohíben el otro, no, tú vas a contestar, no me prohíben ver televisión, me conviene no ver televisión, me conviene no ir a bailes mundanos, me conviene no tener pláticas frívolas, con chistes de mal gusto, o sea, me refiero de doble sentido, eso nos conviene, yo no quiero escuchar eso, aleluya, entonces, ¿qué es la Torah? Anótelo, la Torah es una valla protectora, que da libertad, aleluya, fíjate nada más, porque es la Torah de la libertad, ¿no? Por eso, nos libertó, el eterno de Israel, de Egipto, de Roma, dicen Santiago, que es la Torah de la libertad, entonces, la Torah es una valla protectora, que da libertad, a ver, repite eso que acabas de anotar, amado, aj, amén, aleluya, se siente uno bien, pero si, se es hipócrita, si aquí se cubren la cabeza, o allá se cubren la cabeza, yendo a la queguila, y fuera, se quitan la mitpaja, las casadas, las solteras pueden estar, sin mitpaja, pero dice, dice la Tanaj, y está claro, en Brijalashah, 1 Corintios 11, ya lo hemos mencionado mucho, que si se va a orar, y profetizar, se tiene que tener cubierta la cabeza, la mujer, porque si no, afrenta su cabeza, el velo les es dado, como, el cabello, como velo, si, a las casadas, las casadas, tienen que cubrirse su cabeza, dentro de la queguila, o la sinagoga, que lo más correcto es queguila, y fuera de la queguila, en la calle, y en su casa, puede tener su pelo suelto, porque está en su casa, con su marido, y se acabó, no hay problema ahí, pero la mitzvá, es, para la soltera, tener su cabeza cubierta, si está escuchando palabra, y ahorita, o tú estás escuchando palabra, jod, allá, jayod, aleluya, si oras, si profetizas, etc., tienes que tener cubierta tu cabeza, entonces, esto, esto es muy importante, porque si no, nada más se le hace al payaso, se vuelve un circo de payasos, se vuelve un hipócrita, ahora, la Torah, es una valla protectora, que da que, ale, se siente uno libre, puede uno andar en la calle, y aunque nos critiquen, y nos, me gritan a mi barbón, y lo que sea, pero estoy libre, no me ata el diablo, aleluya, ni a ti, ni a mí, ni a allá, los que cumplen bien la Torah, y a los que cumplen bien la Torah, aquí, tenemos libertad, amados, nos podrán decir locos, fanáticos, pero que no nos digan hipócritas, el diablo sabe todo eso, y se lo da a entender a la gente, para que te ataquen, pero, es decir que, si eres hipócrita, te van a atacar por ese punto, porque eres hipócrita, pero, guarda bien la Torah, ahora, dije, la Torah, tú lo anotaste, amado, es una valla protectora, que da libertad, ahora pongan punto y coma, y previene, antes que, lamentarse, o sea, previene, antes que lamentarse, no adulteres, no robes, no mientas, honra a tu padre, a tu madre, etcétera, previene, antes que lamentarse, cuanta gente me ha dicho, por teléfono, o bien que vienen aquí, nos visitan, amablemente nos dicen, si yo hubiera conocido la Torah, no me hubiera pasado esto, o esto otro, o este otro, si es así, si hubiéramos conocido la Torah, desde antes, si lo hubiéramos cumplido, porque la cuestión está, que la gente conoce la Torah, pero la escupe, no la quiere guardar, entonces, previene, antes de, de que uno se lamente, muchas cosas, ahora, en el número, siete, dice, en el verso siete, dice, ni aun por su madre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse, cuando mueran, porque la consagración, le gasdí, de su elojín, tiene sobre su cabeza, la consagración, fíjense, que esto tiene mucho peso, la consagración, o sea, yo digo, yo me consagro a Yahweh, lo que yo digo, le gasdí, a Yahweh, o sea, quedan consagrados a Yahweh, quedan consagrados a Yahweh, si tú fallas, o yo fallo, pobres de nosotros, porque tenemos la consagración, puesta sobre nuestra cabeza, no sé si me doy a entender, aleluya, entonces aquel que peca, más le valiera no haber nacido, porque tiene algo muy importante sobre su cabeza, más que sobre los hombros, sobre su cabeza, entonces, Rosh quiere decir muchas cosas, cabeza, inicio, principio, etcétera, por eso decimos Rosh Hodes, Amen, Rosh Hashanah, entonces, a ver, dice aquí, porque la consagración de su Elohim, tiene sobre su cabeza, entonces, si falla, sobre su cabeza, hasta hay un dicho así, sobre tu cabeza, ¿sí o no? si tú fallas sobre tu cabeza, o sea, sobre ti, no, que el Eterno siempre nos dé bendición, entonces, no pequemos, aleluya, ahora, dense cuenta, los que entraron al pacto de Brit Milá, eso también es sobre su cabeza, no nada más el voto de Nazareo, el que entró al pacto de Brit Milá, el que se le dio la Sheba Brajot y falló, sobre su cabeza, todo es sobre su cabeza, no nada más el voto de Nazareo, el Tevilá, el que dijo, si yo me arrepiento de mis pecados, quiero bajar al agua, y quiero confesar que Yahshua es Mashiach, y que es mi Elohim, y que lo voy a obedecer, abrió la bocota, no es que se haya maldecido, él dijo, yo quiero consagrarme, y en ese momento el Eterno le tomó la palabra, peca, trasgrede la Torah, etcétera, se sale de la Kehila, patea la Kehila, sobre su cabeza, ahora ella entiende, porque la gente se maldice, subrayen ahí sobre su cabeza, es muy importante esto, si la gente entendiera, pero como lee la Torah y no la aplica, sobre su cabeza, aleluya, ahora, fíjense a qué grado, a ver, bien atentos todos, por favor, aquí y allá, eso, fíjense a qué grado, es la consagración del Nazareo, del Nazareo, igual a la del Coen Gadol, a ver, cómo, a ver, pónganle, en el 7, dice, entonces ya lo leímos, pues, perdón, así como, anoten, así como el Coen Gadol, no se podía contaminar, ni por su madre, ni por su padre, ni por su madre, igual que hace voto en Nazareo, fíjense nada más, hasta donde quiere subir, y a lo mejor, ni siquiera puede escalar, va a la redundancia, a un escalón, y si quiere dejar el pelo largo, quiere andar de payaso ahí, por acá han desfilado varios, sé lo que estoy diciendo, amados preciosos, a ver, el Coen Gadol, no se podía contaminar, recuerdan eso, ni por su padre, ni por su madre, igual en Nazareo, que tremendo, ya expliqué eso, en Bayicra, en Levítico, porque no se podía contaminar, por su padre, ni por su madre, no podía llorar, o podía llorar, pero en silencio, porque el Coen Gadol, en aquel tiempo, era un humano, ahora es Yahshua HaMashiach, ahora, en aquel tiempo, yo expliqué esto, para los que no, pero revisen Bayicra, vayan estudiando, a ver, un aviso a todos nuestros amados, a que nos ven a través de internet, amablemente, estudien muchos audios, de la página, gozoipas.mx, y miles, de miles, de miles, para gloria de eterno, lo digo, porque la Torah, de dudas, se van a quitar, se van a disipar, aleluya, pero hay que ponerse a estudiar mucho, hay que ponerse a estudiar mucho, yo dije, que el Coen Gadol, no se podía contaminar, ni por su padre, ni por su madre, para que fuera ejemplo, del pueblo, que tan efímero, es esta vida, así lo tienes, en tus apuntes, así está grabado, y firmado, entonces, para que diera testimonio, de que, esta vida, es un paso, nada más, para, la vida eterna, aleluya, entonces, hasta ese grado, la consagración, la tiene sobre su cabeza, porque dijo, no me voy a cortar el cabello, por Yahweh, por Yahweh, o para Yahweh, voy a entrar a este voto, de Nazareo, entonces, no tenía que contaminarse, igual que en Coen Gadol, ¿quedó claro esto amados? ¿si? ahora, en el once dice, y el Coen ofrecerá, el uno en expiación, y el otro en holocausto, si es que, alguien hubiera muerto, junto a él, entonces, anoten del once amados, si recuerdan, lo que yo acabo de mencionar, si alguien le diera un infarto, yo puse ese ejemplo, pues, era una ofrenda, de sacrificio, para pedir perdón, a Elohim, para pedir perdón, a Elohim, ahora, Yahshua pagó el precio, por la salvación, y él avala, que la Torah, es eterna, entonces, esto, sigue igual, aleluya, omen, porque son sacrificios, de paz, no para salvación, ¿de acuerdo? muy bien, ahora, Sansón, que realmente es, Shimshon, desde el vientre, de su madre, fue consagrado, para ser Nazareo, desgraciadamente, lo marca la Torah, no estamos criticando a Sansón, para que se entienda, no estamos criticando, estamos diciendo lo que sucedió, le ganó, la pasión por las mujeres, y entonces, lo toman, los enemigos, le quitan los ojos, y lo ponen a dar vueltas, en un molín, teniendo toda la bendición de Yahweh, nuestro Elohim, y después, el Eterno le concede, hay datos de que fue salvo, que le concede, tener fuerza otra vez, para acabar con todos aquellos, enemigos, ya entraremos en esa historia, ¿de acuerdo? En Juez Somén, ahora, en la Torah, anótelo, en la Torah, generalmente, hay el testimonio, de que la madre, era estéril, como en el caso, de la mamá de Samuel, que se llamaba, Ana, entonces, siempre había, como una promesa, en el caso de Sansón, Shimshon, es el nombre en hebreo, había la promesa, de que el hijo, que llevara en su vientre, salvaría a Israel, de la mano de sus enemigos, pero vamos a estudiar, después el libro de Juez, vamos a encontrar cosas, muy interesantes, amados, Aleluya, ahora, entonces, quedó claro, todo lo que es el voto nazareo, no tomar vino, no tomar sidra, no tomar, ni siquiera, la hijita de la uva, etcétera, no contaminar, sino por su madre, ni por su padre, ni por su madre, y la consagración de Yahweh, lleva sobre su cabeza, entonces, es muy delicado, y no se puede hacer, porque no hay templo ahorita, para ofrecer sacrificios, de paz, bueno, vamos a pasar, a lo que es la bendición arónica, y paren bien sus orejitas, Aleluya, simple, pon aquí tu corazón, va a leer nuestro amado, del 22 al 27, Amén. Yahweh habló a Moshe, diciendo, habla a Arón, y a sus hijos, y diles, así bendeciréis, a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga, y te guarde, Yahweh haga resplandecer, su rostro sobre ti, y tenga de ti compasión, Yahweh alce, sobre ti su rostro, y ponga en ti, Shalom, y pondrán mi nombre, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, Aleluya, ahora, el mandamiento, es de Yahweh, a Moshe, para que le diga, a Arón, y así bendeciréis, a los hijos de Israel, diciéndoles, bueno, ahora, que características, tiene esta Baja, porque son nada más, pocos, Pazukim, pocos versos acá, pero tienen mucha profundidad, para que cuando tú, des la bendición, estés en santidad, o sea, el que tiene, el que da la bendición, tiene que estar en santidad, uno, dos, el que recibe la Baja, lo tiene que hacer en humildad, no en orgullo, sino, entonces, cuál bendición va a fluir ahí, y tiene que vivir también en santidad, y el mandamiento, es para los levitas, nada más, es para los levitas, dice Yahweh, habló a Moshe, diciendo, hablar a Arón, y a sus hijos, y diles, a Arón, y a sus hijos, y a los Juanín, así dirás, a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh, te bendiga, y te guarde, Yahweh, haga resplacer su rostro sobre ti, y ten en ti, Rahim, Yahweh, hace sobre ti, su rostro, y pon en ti, Shalom, y pondrán, mi nombre, su nombre es Yahweh, no Hashem, Yahweh, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, entonces, quien te bendice es Yahweh, aleluya, ahora, anoten esto, amados, con letra bien grandota, no sé si traigas, varios plumones, ponlo con negro, después le subrayas con rojo, y lo remarcas con amarillo, hazle así, porque así se, no sé, así yo le hago, mira, a ver, voy a mostrar mis apuntes, aleluya, tienes otro colorcito, se lo pongo, un verde, un azul, pero eso tiene que hacerse así, con amor, amén, aunque la letra es de médico, no se le entiende, pero bueno, ahora, a ver, anoten esto, la bendición de los Kuanín, y por qué yo dije levitas, porque los hijos de Levi son Kuen, y son levitas, realmente la bendición se le va a dar a los Kuanín, la bendición de los Kuanín, tiene lo máximo de expresión, anótenlo tal cual se los voy a dictar, tienen lo máximo de expresión, y deseo, o sea, es un deseo bueno a sus semejantes, es lo máximo, es lo, porque está bendiciendo Yahweh, aleluya, no estamos diciendo barbaridades, como, que el Santo Padre de Roma te bendiga, imagínate que clase de maldición es esa, el Creador de los cielos y de la tierra, te bendice, bendice a Israel, a ver, la bendición de los Kuanín, tiene, desde ahí van a repetir, tiene lo máximo de expresión, y deseo a sus semejantes, a ver, o men, vamos, que yo te diga, que Yahweh te bendiga, y te guarde, es lo máximo, si yo te digo, que tu tía, Paquita, te bendiga, o que tu tío, X, Juanito te bendiga, no, estamos diciendo, que el Todopoderoso te bendiga, aleluya, estamos mencionando el nombre, el nombre correcto, lógico, estamos en santidad, y quien bendice, tiene que ser un ungido de Yahweh, tiene que ser Cohen, tiene que haber características, que sea Cohen, tiene que dar testimonio, tiene que tener sujeta a su familia, tiene que tener el pacto de la circuncisión, tiene que tener todo, aleluya, luego hay cualquier pelado, ahí dando la bendición, no está bien eso, no está bien, vamos a hacerlo según la Torah, bendito es el abacados, si no puede tener siquiera sujeta a su mujer, como va a bendecir, o a sus hijos, son rebeldes, que no están en sujeción, que no son salvos todavía, tiene que ser un Cohen, los Juanín, aleluya, ahora, fíjense muy bien, vamos a ir por puntos, anótelo, que Yahweh, lo bendiga, o sea, bendiga a una persona, vamos a ver, con calma, en qué puntos, a ver, que Yahweh lo bendiga, en qué, anótelo, en su bienestar material, en su bienestar moral, es diferente, ahorita lo voy a ministrar, y en su plenitud espiritual, empecé, de abajo hacia arriba, aleluya, puede ser, primero, plenitud espiritual, después, bienestar moral, y bienestar material, ahora, la primer parte de la bendición, anótelo, incluye, la bendición económica, y física, a ver si entonces, vas a seguir con tus manos abajo, no, alza tus manos, y recibe la braja, amén, entonces, lo primero de la bendición, es, la situación económica, y física, lo anotaron, ahora, esto que incluye, porque incluye varias cosas, punto y coma, pueden poner, incluye el éxito, y no es para orgullo, es bueno que tengas, buena clientela, después de Shabbat, claro que sí, éxito, incluye prosperidad, en todo, no nada más en lo económico, prosperidad, que bueno, ya lo hemos ministrado, muchas veces, que, que prosperes, así como prospera tu alma, si está en la Tamaj, ya lo hemos leído, varias veces en Yohana, que, que tengas bendición, en salud, salud, es que si la, si los hermanos, recibieran la Abraja, con fe, uff, pero ahorita voy a amenizar, porque a veces hay algo, que corta la Abraja, en salud, bueno la salud, puede ser mental, verdad, salud física, como tal, y también, incluye, la bendición, en la, felicidad, o sea, lo que es el gozo, la alegría, en la felicidad, aleluya, dice entonces, Yahweh te bendiga, y te guarde, a ver todos, el 24, amen, Yahweh te bendiga, Yahweh te bendiga, y te guarde, ahora, una persona, que no se note, que tiene bendición, ni en lo espiritual, ni en lo material, ni en lo moral, ni en nada, como va a bendecir, porque no es testimonio, para el pueblo, o sea, alguien tiene que, si hemos estado enfermos, el eterno nos ha levantado, con más fuerza, entonces, le decimos al pueblo, mira, estás enfermo, tal vez ahora, pero el eterno, por su inmensa rajen, te va a levantar, con más fuerza, aleluya, entonces, se da testimonio, de ello, por eso, se pasan, muchas tribulaciones, antes de poder ministrar, porque nadie, puede ministrar, lo que no tiene, nadie puede ministrar, lo que no ha pasado, nadie, no puede ser eso, por eso, muchos que se autonombran, pastores, mesiánicos, fracasan, porque están bajo, o sea, no tienen un sustento, no están fijos, o sustentados, por la roja, quien es Yahshua Mashiach, entonces, dije, bendición económica, física, éxito, prosperidad, salud, felicidad, ahora, que es lo que estorba, la bendición, algo de lo que estorba, la bendición, es lógico, no vivir en santidad, y si te diera la bendición, un impío, o sea, alguien que se diga, mesiánico, pero no guarda bien, la santidad, el eterno, es el que, todo más, te va a bendecir, pero va a funcionar, mejor, si intercede, un kadosh, si me doy a entender, eso, hay pruebas aquí, el Yahú, el Isha, elías, el Iseo, etc., ellos intercedieron, y el eterno oyó sus súplicas, Moshe, intercedió, por el pueblo, y el eterno actúa, a favor del pueblo, ¿o ven? ¿o tú crees, que hubiera escuchado, a Coré igual, a Coraj, siendo un envidioso, de su primo, que era Moshe, lo hubiera escuchado igual? contesten amados, no, 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 no lo hubiera escuchado igual, recuerden que Yahweh, Yahshua, Hamashiach, tiene íntimos, aleluya, por eso, llamaba, a los tres, a Kefas, a Yohanan, y a Jacob, aparte, bueno, ahora, nosotros acabamos de estudiar, entonces, Brajá, económica, ¿quisieres eso? con esas ganas, amado, tres pesos, ¿quisieras eso? ¿quisieras salud física? ¿quisieras poner un puesto, de lo que quieras tener éxito? que prospere tu alma, y tu físico, y todo tu negocio, que tengas salud, tú y tus hijos, que te quites, esa cara de amargado, aleluya, eso sí, claro, pero rápido, por favor, que tengas felicidad, que estés gozoso, entonces, cuando yo de la Brajá, recibe la Brajá, dile, Abba, Abba, yo sé que me está bendiciendo el Roe, pero eres, según la Tanaj, eres tú el que me bendices, no idolatres a nadie, fíjate en Yahweh, Él te bendice, ¿está claro acá? Aleluya, 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 ahora, para la, bendito es el Abba, para la primera que aplaude, quiero verla con mi paja en la calle, as, llegó el dardazo, ¿no? que silencio, para la primera que aplaude, quiero verla con mi paja en la calle, ya ves, se le fue el gozo, ¿por qué? porque es externo, entonces, se va a quitar lo hipócrita, esta hermanita, y va a andar con su mi paja en la calle, ¡aleluya! eso quiere el eterno, ¿no? o quiere nada más expresiones, porque sí, no, Él no, no, no quiere eso, Él quiere que seamos auténticos hijos de Israel, auténticos hijos de Yahweh, ahora, miren, en la, en la braja, incluye, anótenlo, la protección, de Elohim, la protección como personas, como sus hijos, pues, y, a todo lo que nos ha otorgado, a todo lo que nos ha bendecido, aleluya, entonces, la protección de Elohim, es la protección de Elohim a nosotros, como sus hijos, a tus hijitos, a tus hijitas, a tu esposo, a tu esposa, pero a todo lo que Él nos ha otorgado, lo que Él nos ha bendecido, por medio de nuestro trabajo, honrado, recuerda que los que, fueron, ladrones, o robaron algo, ya restituyeron eso, ya el eterno te lo perdonó, aleluya, los buscamos la protección de Elohim, imagínate, que alguien da la bendición arónica, y el, el supuesto roe, fue un ladrón, y nunca restituyó, ¿acaso el eterno lo oirá? Él bendice al pueblo, Yahweh bendice al pueblo, porque Él es bueno, pero si alguien no restituyó, y está orando, esa oración sube, más que a la lámina, del techo, de esta congregación, o de cualquier otra, o el techo de su casa, tenemos que tener mucho cuidado, con eso, por eso, no estoy loco, muchos, cuando es la bendición, de los hijos, y yo digo, bendícelo con tus manos, cada dos, o sea, tus manos tienen que estar cada dos, y muchos, nada más les ponen las manos, como si estuvieran levitando, no les ponen las manos en la cabeza, ¿por qué? porque saben que están en pecado, y yo he dicho, que si tú le pones las manos a tu hijo, en pecado, lo maldices, no lo bendices, y es triste ver, como muchos, se detienen nada más, y no le ponen las manos a su hijo, eso aquí sí que ha pecado, hay pecado todavía, entonces, conságrense todos, y ponle las manos a tu hijo, aleluya, aleluya, es algo mucho, muy especial, amados, es que estamos hablando de, de salud también, física y espiritual, amen, hay cosas que yo sé, que no les están agradando, te tengo que hablar así, porque probablemente, ya sean los últimos avisos, bendito es el abacadosh, entonces, la protección a nosotros, y todo lo que nos ha bendecido, no idolatramos nuestro coche, pero es necesario, para ir a ministrar aquí y allá, o, o, tu motocicleta, o tu bicicleta, tu casa, etcétera, lo que tú tengas, lo que nos ha permitido, tener aquí en la quejilá, allá en las quejilot, para poder transmitir en vivo, etcétera, todo lo que nos ha bendecido, que lo proteja el eterno, con tantos peligros, que hay allá ahora, y tanta lucha, en los aires, ahora, un punto que quiero, eh, seguir amados, la bendición, incluye, anótenlo, la iluminosidad, o sea, la luz, la iluminosidad, y el brillo, por eso dice, le brillan los ojos, y el brillo, que el ojín, concede, al hombre, o, a la mujer, a sus hijos, a sus hijas, la iluminosidad, y el brillo, que el ojín, concede al hombre, una persona, que está en pecado, tiene la cara arrugada, independientemente, de su edad, se ve, áspero, con cara de amargado, de resentido, de odio, pero una persona, que vive en santidad, a pesar de que, esté viejecito, viejecita, tiene su rostro radiante, ¿has oído eso? Bueno, es que aquí lo dice, a ver, Yahweh 25, haga resplandecer, ahí está, y luminosidad, brillo, que brille tu rostro, y el que, el que está en pecado, mira de lado, tiene su rostro mal, porque sabe que está en pecado, Yahweh haga resplandecer, su rostro sobre ti, entonces, si resplandece su rostro, Yahweh haga resplandecer, su rostro sobre ti, claro que vamos a brillar, si estamos en santidad, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, Amen, y tenga de ti, Ragem, tenga de ti, Ragem, este punto de, y luminosidad, y brillo, que el ojín, concede al hombre, a ver, lean eso por favor, Amen, la iluminosidad, entonces, esto, esto también está dentro de la braja, fíjate cuántas cosas ya hemos visto, bienestar en lo material, en lo moral, en lo espiritual, la braja económica, la física, el éxito, la prosperidad, la salud, mental, lógico y física, es lo mismo prácticamente, la felicidad, la finjá, el gozo, la protección, de lojín, a nosotros, y todo lo que nos ha provisto, cuántas cosas, bendito es Yahweh, y la iluminosidad, y el brillo, que el ojín, concede al hombre, no la cara de amargados, sino de gozo, Aleluya, ahora, dice, bueno, si tenemos eso, si un, voy a hablar, si un hijo de Israel, o una hija de Israel, tiene esto, tiene iluminosidad, en su rostro, entonces, anoten lo que, lo que tiene también, para la redundancia, tiene simpatía, y tiene el respeto, de los demás, tiene la simpatía, el respeto, de los demás, aquí no estamos en el mundo, y no decimos, ay que simpático es, porque, cuente chistes, de doble sentido, verdad, no ese es un grosero, un pelado, del diablo, no, que sea simpático, o simpática, y que se gane el respeto, de los demás, porque se gana esto, porque lo tiene, porque lo, porque, porque lo tiene, más bien, o porque lo tiene, porque Yahweh, está con él, y lo tiene, porque tiene, anótenlo, tiene, valga la abundancia, virtudes morales, algún día, vamos a hablar, extensamente, sobre lo que es, la ética, según la Torah, la moral, según la Torah, pues tiene, virtudes morales, tú me respetarías, acaso igual, si yo te tuteara, en cuanto, ¿qué hubo? ¿cómo estás? no, eso no debe ser, tenemos que guardar, distancias, tú me verías, con respeto, si yo te contara, chistes, no de doble sentido, lógico, pero si me burlara, yo, feamente, y si, etc, y si yo, no, tenemos que guardar distancia, porque tú mereces respeto, aleluya, hombres y mujercitas, ahora, anoten esto, la elevación espiritual, se logra con esta bendición, por eso es importante, que estemos, al menos de mi parte, en esta queguila, esta arte bendice, y bendice, y bendice, y bendice, y mientras más, tú recibas la bendición, pero, después voy a hablar, otras características, con fe, te vas a ir hacia arriba, yo estoy gozoso, porque hay muchos hermanos acá, que cambiaron totalmente, cuando entraron aquí, eran, lógico, malvados, perversos, tenían, mugre en su cabeza, con sus ideas, etc, pero ahora ya son otros, bendito es Yahshua Mashiach, porque ellos decidieron cambiar, y entonces, aumentaron su fe, dijeron, me consagro a Yahweh, aleluya, y entonces, cada bendición, la reciben con humildad, más los orgullosos, no han podido subir, por eso, porque se corta la bendición, con el orgullo, ya he ministrado sobre el orgullo, está un audio, en la página de internet, gozoipaz.mx, ahora, se va a aumentar, o sea, va a haber elevación espiritual, ya lo notaron, si lo anotaron, ahora, anoten esto, va a haber elevación intelectual, porque el eterno quiere que sus hijos sean inteligentes, sabios, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, y dice, Yahshua, que seamos más inteligentes, que los hijos de las tinieblas, aleluya, esto es una persona, está recibiendo la bendición, va aumentando, va aumentando, claro, el que es humilde, el que es humilde, ahora, ¿para qué se quiere esto? Para presumir, lógico que no, porque la persona no es orgullosa, entonces, anoten esto, estudia a Torah, le entiende y la cumple, así, sencillamente, estudia a Torah, la entiende, porque tiene ojos hebreos, tiene Ruajacodish, en primer lugar, y la cumple, ahora, estudia a Torah, repite conmigo, estudia a Torah, entiende a Torah, entiende a Torah, y cumple, o sea, cumple la Torah como tal, o sea, estudia a Torah, a ver, estudia a Torah, estudia a Torah, entiende a Torah, cumple a Torah, ¿cuál es el resultado de esto? que va a tener Shalom, y aquí está, aleluya, anótelo, entonces, con todo esto, va a tener paz, en su corazón, y entonces, tiene plenitud, y ese se va para arriba, en lo espiritual, y de los estudios del alma, y el cuerpo, Nishma, 1, 2, 3, y hasta el Mahalhuta, aleluya, pero si alguien se le ministra, estudia a Torah, entiende la Torah, entiende que, la mujer se tiene que cubrir su cabeza, y no lo hace, nunca va a tener paz, porque es una rebelde esa persona, sea la esposa o no de un roi, tremendo, no, no va a tener paz, y no va a tener frutos, no va a tener frutos, por los frutos los conoceréis, repite conmigo, ¿quién dijo eso? Yashua HaMashiach, tiene que tener frutos, ahora, cumplan bien la Torah, Ruanim, esposas de los Ruanim, Saquenim, las esposas de los ancianos, congregantes, todos, y tendrás frutos, y tendrás Shalom, y te, te librarás de mil problemas, sobre todo, te salvarás, ahora, anoten esto con letra, pero bien grandota, y voy terminando, en cada pazuk, está el nombre de Elohim, Yahweh, Baruch Hashem, Yahweh, Sebaot, en cada pazuk, está el nombre, en cada verso, está el nombre de Elohim, Yahweh, Amén, Aleluya, Aleluya, a ver, vamos a ver si es cierto, si es cierto, si, hablaron y a sus hijos, diciéndoles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh, ahí está, el bendito nombre, te bendiga y te guarde, ya lo expliqué, Yahweh, haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti Rajem, Yahweh, hace sobre ti su rostro, y ponga en ti, Shalom, Aleluya, mira cuantas cosas de la Abraja, ahora, anoten esto, y voy terminando, las tres etapas de una persona están acá, en esta Abraja, porque el Eterno está bendiciendo a los hijos de Israel a nivel general, las tres etapas de la vida de una persona están acá, Número uno, Braja, bendición, y lógico, protección para los niños, por eso decimos en la Braja, o sea, en la crianza, anótenlo, en la crianza, desde que son niñitos de crianza, de pecho, o más grandecitos, por eso decimos, Yeshiméja que Efraín, Yehim Manashe, Yevarejeja Adonai Yahweh, si, no decimos nada más, que Elohim Yahweh te haga como Efraín, y como Manasés, Shalom, no, se da la Braja, Aleluya, la Braja que Yahweh dio a Moshe, dijo a Moshe que digeraron y sus hijos que se debiera dar al pueblo, ahora, dos, número dos, la iluminación incluye, en el caso del joven, anótenlo así, la guianza por el camino correcto, la guianza por el camino correcto, porque el joven tiene muchas tentaciones, entonces si tiene la Braja de Yahweh, todo lo va a poder hacer a un lado, los que caen en fornicación, eso porque no estaban consagrados, una persona que está consagrada de Yahweh, el loco fornica, se espera hasta el matrimonio, Aleluya, eso es lógico, eso es lógico, la guianza por el camino correcto, ahora, yo dije hace ratito que se obtiene simpatía, etcétera, etcétera, pero anoten esto, hay un, una bendición especial para que la persona tenga gracia, anótenlo tal cual, gracia para convivir, o sea que es una persona que, gracia para convivir, que las personas, los hermanos quieran estar con ese hermano, que las hermanas quieran estar con esa hermana, no que le huyan por fastidioso, por fastidiosa, por la shonjara, si me doy a entender, o sea tiene gracia para convivir, entonces, estos hermanos buscan a este hermano y dicen, queremos platicar más contigo, porque está fluyendo miel de la Torah, de su boca, y no la shonjara, Aleluya, entonces que tenga gracia para convivir, una persona amargada no va a convivir, una persona amargada no convive, no convive, ahora, número tres, va a tener paz, Shalom, y eso lo necesita la persona adulta, todos lo necesitamos, pero, pero la persona adulta es el responsable, sobre todo el papá, y entonces, ese shalom debe de haber en el hogar, y ahorita voy a explicar, entonces, si yo tengo shalom, porque no peco, porque Yahweh me bendice y me guarda, y Yahweh alza su rostro sobre, sobre, su rostro sobre mí, tiene de mí, shalajen, etcétera, 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 lo que marca la braja, entonces, en mi hogar, habrá shalom, también, es el reflejo, sí, porque si yo fuera un hipócrita, o sea, si fuera hipócrita, pues, aquí me necesitara tantos de llegar y pegar de gritos, y desesperarme por todo, en mi casa, qué clase de roe, sería un hipócrita, no habría shalom, de eso tengan cuidado, porque hay mucho, hay muchos que predican, etcétera, y eso, pero no tienen, ni siquiera paciencia, no tienen, no tienen el fruto de Ruachacodes, ahora, con esto termino, pero anótenlo con letra más grandota, con que te ocupe casi toda la página, la braja, debe darse con voluntad, y sinceridad, la braja, debe darse con voluntad, y sinceridad, o sea, esto es para el que da la bendición, aleluya, entonces, así fluye, ahora, hay aquí un secreto, muy tremendo, como si fuera un código, a ver, repitan lo que acaban de escribir, amados, y terminamos, entonces yo, yo, aunque esté cansado, aunque tenga dormida una pierna, aunque esté agotado, aunque, tengo que dar la braja, y lo doy así, con voluntad, de que seas bendecido por Yahweh, y con sinceridad, porque no soy un actor, no soy un hipócrita, no viene a eso, no, entonces se debe dar con voluntad, y sinceridad, ahora, la mayoría, de la gente, como muchas veces viene, del cristianismo, etcétera, y si un pastor cristiano, se vuelve, no todos, aclaro, no todos, si un pastor cristiano, se vuelve mesiánico, y luego dice, bueno, yo quiero ministrar, Torah, Rue, Palacios, etcétera, enséñeme lo que usted sabe, y le digo, sí, humildemente, lo que yo sé, lo poco que yo sé, te voy a enseñar, pero si van a dar la bendición, pensando, lo que le van a dar, económicamente, los hermanitos, está perdido, porque yo no vengo a eso, yo vengo a ministrar Torah, y a bendecir a los hermanos, pero si alguien, está pensando, fíjense, porque es que hay que, hay que ver de todo, si el que sale del cristianismo, viene al mesianismo, y dice, que Yahweh te bendiga, y te guarde, y está pensando, a ver cuánto cae en la charola, que Yahweh, a ver cuánto cae, a ver cuánto me dan, a ver, si me doy a entender, entonces es un hipócrita, no hay voluntad, y tampoco hay sinceridad, ahora, amados Sahín, cierren sus apuntitos, por favor, su tanaj, aleluya, ahora veamos, a ver, ahora vamos a ponernos, a platicar esto, en confianza, amén, a ver, yo te doy la braja, con autenticidad, con sinceridad, perfecto, mi obligación es guardarme en santidad, y me guardo en santidad, porque quiero agradar siempre al eterno, ahora, tú como estás recibiendo la braja, con recelo, con resentimiento, el roe no sabe nada, sé más que el roe, está equivocado el roe, yo quisiera su puesto, o, etcétera, etcétera, que me va a enseñar el roe, o, etcétera, se corta la braja, porque, no es así, amados, la braja se tiene que recibir también, con amor y sinceridad, cuando se está, cuando yo estoy dando, después del toque de shofar, después de los gritos de júbilo, yo digo, levanten todos sus manos, así lo he dicho, voy a dar la braja, y, estoy seguro que, no allá, allá en la mayoría, cuando se está lejos, se valoran las cosas, de la, no a mi persona, sino la bendición del abacadosh, entonces, muchos están así, levanten sus manos, reciban la braja, voy a dar la braja, mucha atención, voy a dar la braja, o así, o así, ya, se amoló la cosa, perdóname, ya no fluye la bendición, para tu vida, entonces, si yo, fuera tú, yo levantaría mis manos, porque yo sé entonces, que Yahweh, es el que me está bendiciendo, bendito es el abacadosh, aleluya, entonces, yo, no lo hagas por compromiso, a mi me caes muy bien, de todas maneras, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, me caes muy bien, de todas maneras, de veras, entonces, no lo hagan por compromiso, pero el consejo, que yo les doy, es que recibas la braja, bien, y levantes tus manos, y yo lo he dicho, a más no poder, y con humildad, y el eterno, te va a bendecir, a ver, vamos a ponernos de pie, aleluya, pero a veces, hay orgullo, hay resentimientos, el rey me puso en disciplina, es un malo, es un perverso, yo soy un santo, me puso en disciplina, etcétera, etcétera, porque me va a bendecir, pongo mis manos acá, se cortó la braja, ya no hay, voy a dar una bendición, levante sus manos, llevarejeja donai Yahweh, reishmereja yadonai Yahweh, panabelela bichuneha, isa adonai Yahweh, panabeleja, bichuneha, bea sheleha shalom, abacados, he dado la braja, como lo marcas en tu bendita Torah, y según su fe, ellos recibieron, porque tú eres bueno, y bendices al pueblo de Israel, besenga doyashua ha-mashiach, azulka fulemonaj, omen, de omen, aleluya, bendito es el,